Hola amigos, seguimos aquí en Expolis, tu punto de encuentro, aquí en tu casa, Radial OVM Radio, y tengo aquí a mi lado Dora de Zapata, que nos trae una Biblia. Dora, háblanos sobre este ministerio. Empezamos hace ya 18 años, 12 personas que creímos que Dios nos está llamando a dar una nueva idea acerca de la crianza de los hijos. Y obviamente la idea está totalmente en la palabra de Dios. Y vamos por todos los países y en nuestro país que es Colombia, hacemos congresos cada año, un congreso distinto en cada ciudad de Colombia. Y tenemos libros para la venta, un libro que nuestro libro más vendido es el libro de las promesas de Dios para tus hijos. Y ahora hemos sacado la Biblia de oraciones por los hijos. Para saber, nos instruye, Dios nos inspiró a mirar cosas totalmente bíblicas que nos enseñan a cómo orar por los hijos, pero también cómo instruir a nuestros hijos. ¿Sabe? Eso es algo tan precioso porque muchas veces nos encontramos con situaciones con nuestros hijos. Totalmente, sí. Y nos encontramos con la duda de cómo es que podemos orar para que sea una oración eficaz. Exacto. Porque todos oramos, pero hay veces no oramos en una dirección eficaz. Ahora, esta Biblia nos muestra y nos enseña formas en cómo orar hacia cada necesidad. Claro que sí. Claro que sí. Mira, la Biblia es una riqueza tan impresionante acerca de la crianza de los hijos. Nosotros damos conferencias durante todo el año que nos invitan a compartir y vemos cuánta necesidad tiene el mundo entero de saber comunicarse con Dios. Dios nos ha llevado, es solamente las glorias para Dios como nos ha inspirado a que podamos encontrar respuesta a cualquiera sea la necesidad de nuestros hijos. ¿Y dónde está? A través de la palabra. Es poner la palabra de Dios en nuestra boca y ponerla como bendición en la vida de nuestros hijos y todos los días orar por ellos. ¿Y en este momento, a dónde se encuentra el ministerio? En Colombia. ¿Haciendo todas las conferencias que quedan ubicadas en Colombia o viajan a través del mundo? Viajamos a través del mundo. El ministerio está establecido en algunas ciudades de este país, pero también está en Chile, en Argentina, en España. Se me acaba de escapar otros países donde Dios nos ha invitado a estar, en Argentina, en México, donde cada año vamos a hacer diferentes congresos. ¿Y cómo ha sido la experiencia haciendo estos congresos y conferencias donde los padres y las madres se encuentran en diversas situaciones con los hijos? ¿Ustedes los ayudan a abrir la Biblia y llevarlos a esos lugares a donde pueden en sí realizar las oraciones? Claro que sí. En las conferencias que damos es que ya vamos en el treceavo congreso. El primer congreso nuestro se llama Padres Idóneos. El segundo, Cómo Criar Hijos para el Reino. El tercero, Sanando mi Corazón y el de mis hijos. El cuarto es Dejando Nuestro Pasado Atrás, la nueva herencia de nuestros hijos. El quinto es la felicidad sexual. El sexto es Pasando la antorcha de la bendición a nuestros hijos. El séptimo es Por amor a mis hijos voy a creerle a Dios lo que dice de mí. Nuestro octavo congreso se llama ¿Dónde está mi papá? Nuestro noveno congreso se llama Proverbios, la bendición de Dios para nuestros hijos. Y así llevamos en el trece que se llama Libertad. Bueno, te felicito muchísimo. Y hay otros libros también que ustedes están ofreciendo. Estamos aquí en el stand C821 y están a la venta. Un libro muy muy vendido en nuestro país. Qué lindo, te felicito. ¿Hay alguna cosa que quieras compartir que posiblemente yo no te haya preguntado? Claro, que no le pongamos apodos a nuestros hijos. Que la Biblia dice que nuestros hijos son una bendición. Que Él los bendijo desde que estábamos en el vientre de nuestra madre dice el Salmo 147. Y que podemos tener los hijos que soñamos. Que los podemos tener. O sea, que no seamos esas mamás que cuando estamos bajando a la tumba podamos pensar ¿por qué no hice esto? Si es que ahora tenemos la oportunidad de hacerlo todo. Ahora, ¿tienes algún testimonio que puedas compartir a través de estos seminarios y conferencias que ustedes han experimentado? Hemos visto hijos resucitar. Literalmente. También espiritualmente. Que estaban en las drogas. Que ya no estaban promiscuos. Que ya saben que es la sentidad sexual. Ahora es un boom la homosexualidad. Hemos visto. En nuestra iglesia tenemos gente restaurada de una manera maravillosa. Muchachos secuestrados que han vuelto a la vida. Como Dios nos guía a hacer todo eso. Tenemos miles y miles de testimonios. Cada congreso es un levantamiento de muertos. De nuestras ilusiones. De nuestras metas. Y literalmente como vemos resucitar la gente. Bueno, te felicito a ti, al ministerio y todas las personas involucradas para atraer las buenas nuevas. Ahora me voy a despedir de esta bella entrevista con un mensaje de esperanza y de amor. Dios es un Dios bueno. Y es un Dios que responde. Y responde cada segundo. Solo que para tener autoridad para orar, tenemos que poner la palabra de Dios que es la que tiene autoridad en nuestros, en nuestra boca para bendición de nuestros hijos y vamos a ver resultados todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Así que esperamos mucho más de ti. A la orden. Qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias y seguimos con muchísimo más aquí en tu punto de encuentro. Expolit.